Hola a todos, bienvenidos una semana más a Lauratec. Estamos con Guillermo Martínez Gauna Vivas, que es director de Ayúdame 3D. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Guillermo, cuéntanos, ¿qué es Ayúdame 3D? Pues Ayúdame 3D es una entidad social que fomenta los valores sociales de las nuevas tecnologías con programas de concienciación. Utilizamos los beneficios para ayudar a colectivos vulnerables, siempre gracias a las nuevas tecnologías, como la impresión 3D. ¿Y cómo ayudáis a estos colectivos? ¿Qué es lo que hacéis? Pues lo que hacemos son mayoritariamente brazos inversos en 3D, que los denominamos 3Dsys, pues para personas con discapacidad, amputadas, que han sufrido algún accidente, diferentes tipos, en todo el mundo. Empezó en Kenia y ahora pues estamos en más de 40 países. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo fue el proceso de creación de esta organización? Pues la verdad es que un poco de casualidad, ¿no? De un viaje a Kenia, de curiochear y cacharrear con la impresora 3D, con la tecnología, con buscar en foros y tal, y ver que era posible ayudar con esta tecnología, además de hacer jarrones o cualquier otra cosa, y hacerlo, ¿no? Y decir, bueno, pues si puedo hacerlo, pues vamos a hacerlo y vamos a seguirlo. Después de tener bastantes casos de éxito ahí en Kenia, incluso habiendo creado el primer brazo para gente sin codo, que no existía hasta el momento, decidimos, oye, pues vamos a seguir con esto, ¿no? No solo en Kenia, sino en cualquier sitio. Y desde entonces, pues abrimos la página web, ayúdame3d.org, y empezamos a decir, oye, que lo queremos entregar, lo queremos entregar gratuitamente. Pues todo el mundo, pues empezamos a recibir solicitudes, y hasta ahora, creando una organización que, pues eso, efectivamente, unos 150 brazos al año, con una plataforma de voluntariado y muchísimos países. O sea, estamos hablando de, has dicho 40 países, estás comentando que estas tres desís son gratuitas para esa persona que las necesita. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue que el coste sea cero? Pues al final la filosofía es esa, ¿no? Que esto pueda ser accesible para cualquier persona, ¿no? Que no haya distinción, seas de aquí, de allí o lo que tengas. Eso lo hacemos, pues, por nuestra filosofía de trabajo, y eso se consigue gracias a, pues, a programas de concienciación, como decía, trabajamos en empresas con programas de team building, creamos programas sociales para niños y niñas en colegios, fomentando los valores sociales de las nuevas tecnologías, además de nuestra ONG, que es ayudada gracias a socios, que mensualmente aportan una cantidad, donaciones, y nuestros productos solidarios, pues, que tenemos libros infantiles, productos muy chulos de nuestra mascota, llaveros, y un montón de productos que puedes conseguir. Haciendo un poco la investigación para esta entrevista, Guillermo, me encontré que vuestras 3Dsys están hechas con un material que proviene de recursos vegetales, o sea, digamos, que además son sostenibles. ¿Qué tiene esto de positivo para los beneficiarios que las utilizan? Bueno, al final, PLA es, afortunadamente, uno de los plásticos más comunes que se utilizan en la impresión 3D, y eso nos ha dado la posibilidad de tener esta parte beneficiosa, ¿no? Sí que es verdad que al final es un plástico y tiene también sus contras, pero sí que intentamos que sea el más usado, y sobre todo porque la plataforma de voluntariado es el más accesible también para ellos. Nosotros, además, a este plástico le cubrimos con materiales biocompatibles para que no tenga ningún problema para la persona que lo recibe, y además, pues, al ser sostenible, económico y fácil de usar, a la persona usuaria lo va a usar perfectamente, y si necesita cualquier otra cosa y un mantenimiento a largo plazo, pues lo va a tener también. Mencionabas antes que creasteis esa primera prótesis, tres tesis, como las denomináis, para personas sin codo. ¿Cómo fue ese proceso de innovación? Pues fue ver el problema y querer solucionarlo, ¿no? Existían brazos, bueno, manos para gente sin dedos, existían para gente con codo, sin muñeca, y de repente, pues, recibimos una solicitud de un chaval que no tenía codo, y decíamos, bueno, pues, no podemos no ayudarle, vamos a hacer un viaje de 8.000 kilómetros, vamos a llevarle algo, ¿no? Y entonces, pues, en un par de meses, pues, fuimos probando, creando así un poco prueba y error, y al final vimos que podíamos usar su balanceo del hombro, su movimiento hacia cualquier dirección, para generar una tensión y poder abrir y cerrar los dedos del dispositivo, ¿no? Entonces, fuimos allí, probamos, y después de media hora así probando un poquito, pues, funcionaba perfectamente, y la persona, pues, podía agarrar objetos, coger sus cosas, y así, pues, tener más independencia. Guillermo, ¿cómo os organizasteis durante un año como fue el 2020, que fue un poco convulso para todos? Pues, empezó espectacular, sobre todo por ir a Kenia y crear el primer aula tecnológica 3D que hemos hecho, que esperamos hacer muchas más en el futuro, llevando no brazos, sino impresoras 3D allí, y en un orfanato formando a estudiantes en impresión 3D y diseño 3D, para que además de hacer nuestros brazos y ayudar a gente de allí, también ellos se formen y que tengan unos trabajos profesionales bastante buenos. Entonces, empezó con eso, un febrero maravilloso, pero de repente, pues, nos encontramos con esta situación, ¿no? Y lo que hicimos, pues, fue pivotar, ver qué era la necesidad en ese momento, la necesidad real, y lo que hicimos fue dejarlo todo para empezar a imprimir protecciones faciales para sanitarios y profesionales no sanitarios que trabajaban durante la pandemia, y después de mucho tiempo, pues, yo creo que en el primer mes hicimos unas 12.000 máscaras, y ya en total, pues, más de 20.000 personas fueron ayudadas en 400 centros de toda España, porque veíamos que eso era lo que se necesitaba, ¿no?, en ese momento. Nos dimos cuenta que Ayúdame 3D era Ayúdame 3D, no Brazos 3D, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, nos damos cuenta de eso, ¿no?, de que nosotros ayudamos con cualquier dispositivo que se necesite. Sí que somos famosos, a lo mejor, por los brazos, pero cualquier dispositivo lo hacemos y sí podemos hacerlo. Entre vuestra misión como organización, os enfocáis en cuatro ODS, y de esos cuatro ODS, uno de ellos es la educación de calidad. Acabas de mencionar que, por ejemplo, en Kenia habéis creado un aula 3D llevando impresoras. ¿Qué acciones tenéis en este ámbito? Por ejemplo, ¿cómo es la de Kenia? Pues, efectivamente, nuestro objetivo es fomentar estos valores sociales de las nuevas tecnologías, porque vemos que ayudar es muy fácil, ¿no?, y cada vez está más democratizada la tecnología. Entonces, utilizamos estos valores para, por ejemplo, hacer laboratorios 3D en diferentes países, para formar a gente que tiene esa curiosidad de aprender y ayudar, sobre todo, pero también lo que hacemos es programas en colegios, como el programa Helping, que lo que hacemos es llevar impresoras y material necesario a cualquier colegio de España y recursos de impresión 3D, diseño 3D, y los niños y niñas al final hacen proyectos sociales, como brazos, cajas Chemo Box para cubrir bolsas de quimio de niños y niñas, máscaras para sus profesores, sus familiares, y ellos mismos durante todo el proceso, que duró un trimestre más o menos, se dan cuenta de lo sencillo que es ayudar con las nuevas tecnologías, que también se podrán hacer su llaverito con su nombre, pero a la vez van a hacer un brazo para alguien que lo necesita. Pues, Guillermo, ahora que nos has explicado qué es Ayúdame 3D y que, como dices, está ahí para ayudar, ¿nos podrías decir cómo puede colaborar la gente con vosotros y con vuestra visión? Claro, pues, sobre todo, compartiendo y siguiéndonos en redes sociales, somos muy divertidos, así que os invito a seguirnos. Además, pues, como digo, donando, siendo socio mensualmente, con 3 euros al mes estás ayudando un montón a ayudar a personas de todo el mundo, además de nuestros productos solidarios, y si eres un cole o una empresa, pues, poniéndose en contacto con nosotros para contarles todos los programas que tenemos. Perfecto, pues nada, ahí queda el mensaje. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Y a vosotros os veo en la próxima Horatec.